Y la verdad que hoy por hoy se está esperando poco la justicia. Yo me parece que ha habido varios accidentes en el cual no se ha llegado bien el caso. No sé, porque yo la verdad que, como siempre dicen, el que va alcoholizado, porque el muchacho supuestamente está alcoholizado, es un arma. El volante es un arma. Me parece mal. Lamentablemente hace. Es un tema muy delicado. La verdad que por un lado está la parte de la familia de la víctima, digo que por supuesto no va a estar de acuerdo, y lamentablemente por ahí está el tema de la justicia, que bueno, que está en nuestra constitución y de acuerdo a eso lo tienen que liberar. Pero si vamos a la parte moral y espiritual, no sé si realmente estaría bien que lo liberen. Mira, es muy factible que legalmente, por lo poco que he leído y atendido, es factible que la ley está tan mal hecha, o sea que es factible que no se ha operado mal legalmente. Lo que pasa es que la justicia que tenemos es realmente increíble. Bueno, o sea, nuestros legisladores están para hacer esto, para cambiar las leyes que están mal. Y no lo hacen. Y se quejan de la dieta y tienen problemas de cuánto van a cobrar y se justifican por todo lo que tienen que hacer, pero hacen bastante poco los legisladores. Y eso sí, se acuerdan del pueblo cuando vienen las elecciones, nada más. O sea, entrar en detalle, en ver si está bien o está mal lo que está mal, sí. Yo creo que el hecho es lamentable, eso sí. El hecho es lamentable y deben cambiar también las penas. Pero que haya salido, no sé decirte realmente, creo que debe ser que han operado bien los jueces, creo. Que son unas caras duras los jueces, los jueces. Porque yo también tuve un hermano que me lo mató un tipo y nunca hicieron nada, hace 10 años. Yo digo que son unas caras duras los jueces porque van por la plata, no van por el dolor de la familia, de los hermanos, nada. ¿Tenés que está mal entonces? Muy mal, muy mal, muy mal todo.